Nosotros hemos tenido que buscar las herramientas con sus terapeutas, tomar clases en línea. Yo he tenido que hacer e intervenir en terapias a nivel orofacial, cosa que antes no lo hacíamos porque era exclusivo de la terapeuta. Soy persona con discapacidad, cuidadora y maestra. Cuido a mi hermana de 24 años en condición de síndrome de Down, una discapacidad intelectual. He tenido que salir tomando todas las precauciones y con todos los riesgos que eso implica. He tenido que tener mucha paciencia. Me ha causado insomnio, estrés, no saber qué va a pasar con esta situación. El coronavirus ha agudizado las desigualdades con las que viven las personas con discapacidad y sus familias. Frente a esto es necesario planear la curva de la discriminación, pero se necesitan más que buenas intenciones por parte del gobierno. Frente a esto es necesario. Han sido décadas de abandono. Yo creo que los pasos que se han dado en el tema de discapacidad son muy pocos y han sido muy lentos. Pero contamos con la fortaleza ya legal, ya hay un sistema legal, como se dice, robusto que hay que empezar a atender. Solo que nunca se aterriza en reglamentos, nunca se aterriza en protocolos. A más de un mes de que en México se declaró emergencia sanitaria por el COVID-19, los grupos más vulnerables, a los que por ley el Estado debe de proteger, como las personas con discapacidad, han sido relegadas e invisibilizadas. Sí, otra vez. Se lanzó desde la página oficial de coronavirus.gov.mx una sección que dice información accesible. Solamente repite la información que se le da al resto de la población cuando las personas con discapacidad necesitan de contenidos específicos para ellos. Se necesitan hacer guías específicas por discapacidad para apoyar a las propias personas con discapacidad a sortear esta pandemia. En esta situación en particular resaltan aún más las carencias de un contexto social, de apoyos gubernamentales que no son solamente la cuestión económica, que se requiere toda una red de servicios a disposición de las personas con necesidades particulares, como son el caso de la discapacidad. Los dos somos lesionados medulares, usuarios de silla de ruedas, entonces la vida en pareja es prácticamente, sí es difícil, pero ahora con lo de la pandemia, como vivimos solos, sí se nos ha complicado un poco porque, por ejemplo, para ir al supermercado nada más tiene que salir uno, no podemos aceptar la ayuda de cualquier persona precisamente por lo de la distancia. El colectivo La Discapacidad Nos Une elaboró la propuesta para la atención de personas con discapacidad en la pandemia COVID-19 y se la presentaron al gobierno a mediados de abril. Esta contempla herramientas efectivas de información, estrategias para cuidadores y cuidadoras, así como la atención por parte del sector salud. Mi preocupación y a lo que nos estamos enfrentando es de que no va a poder concluir el año. En esta escuela lo único que nos mandaron fue que viéramos las clases que pasan por Canal 11 en esta plataforma y que llenáramos unos formatos. La verdad es que nosotros hacer esas actividades no son las más adecuadas ni son las que requiere Luciano. No hay una adaptación, la SEP ha dejado a un lado y se ha olvidado de los niños con discapacidad. Sería importante el apoyo en el tema educativo no solamente para parálisis cerebral sino para personas con discapacidad intelectual o para personas sordas o mudas para que tengan todas las herramientas necesarias para que realmente puedan aprender. Y por otra parte también que haya un apoyo para las personas cuidadoras porque muchas de ellas solamente están la cuidadora o el cuidador y la persona que tiene alguna discapacidad y no tiene nadie más que lo respalde. El pasado 29 de abril el gobierno federal presentó la guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19. De acuerdo con especialistas se trata de un avance pero no puede decirse que está completa. Pues estamos hablando de que tenemos ya casi más de 30 días que empezó toda la contingencia, si no es que más, hasta perdí la cuenta cuántos días tenemos y apenas el gobierno está empezando a actuar. Y esto lo empatizo porque la sociedad civil ha estado empujando. De otra forma yo creo que difícilmente hubieran volteado a ver este tema. Además de la información y la educación incluyente, un tema que no se puede perder de vista es el monitoreo y registro de las personas con discapacidad contagiadas por COVID. En las cifras que da Hugo López-Gatell a la cita en la noche todas las noches, pues solamente se está desagregando los casos de COVID, ya se ha adquirido, recuperado, sospechosos o personas muertas por género y edad. Necesitamos también ver la discapacidad para ver de qué manera está afectando a la población con discapacidad esta pandemia y con razones. ¿Por qué? Pues porque el 80% de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza. Porque al vivir en situación de pobreza es menos probable que por discriminación estructural no hayan podido acceder a un servicio de salud. Habíamos dicho con gusto que no teníamos una sola persona que hubiera perdido la vida y que tuviera menos de 25 años. Ya tenemos desafortunadamente una persona y muy tristemente fue una niña. ¿Cuál es la razón? Esta niña tenía síndrome de Down. Con todo ese mismo día que el secretario Gatell anunciaba este fallecimiento, también teníamos ya el reporte de otra persona, de un joven con síndrome de Down en Sinaloa, que también había fallecido él junto con un familiar más y su madre también estaba en esta situación de tener la enfermedad. Entonces, pues creo que de alguna forma refleja la falta de datos estadísticos de seguimiento de lo que está pasando con la población con discapacidad. En México, de acuerdo al Inegi, 10% de la población vive con alguna discapacidad. Por lo tanto, es muy probable que haya más personas con discapacidad contagiadas. Nosotros sabemos que hay hoy día tres personas más que también adquirieron la condición de estar enfermas por COVID. En caso de que él se encuentre grave y en caso de tenerlo que llevar al hospital, como su sistema inmunológico está comprometido, podría ser infectado por el coronavirus. Pero las personas que viven con discapacidad están en todos los frentes de batalla. Ruth tiene síndrome de Ehlers-Danlos hipermovible. Es considerada una enfermedad rara que afecta la fortaleza de sus huesos. Trabaja en el sector salud y desde la perspectiva de la inclusión. Forma parte de los héroes y heroínas que todos los días se enfrentan a la pandemia, pero también la estigmatización. Por el área en el que estoy, que es epidemiología, desde antes ya teníamos equipo de protección personal, hablando de cubrebocas, algunos guantes, este tipo de situaciones. Sí ha sido difícil el trabajar con condiciones precarias, sobre todo para los que están en la primera fila. Que dejemos de simular y que pasemos realmente a incluir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!